Hola. Bueno, gracias. Me decía Sandra las palabras mágicas de los últimos años. La crisis de la socialdemocracia. Bueno, he venido leyendo un poco, escribiéndome con José Carlos y leyendo una parte de la biografía de Billy Brand que tenía una frase llena, en mi opinión, llena de belleza, que decía, la socialdemocracia tiene entre sus secretos la oportunidad de tener siempre a mano un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Bueno, yo creo que la socialdemocracia en España está ante un nuevo comienzo. Y ya os digo que no tiene futuro sin el papel de los socialistas de la comunidad valenciana. ¿De qué papel juguéis? ¿De qué aportaciones hagáis? ¿De qué decisiones toméis? Va a depender, en parte importante, el futuro del Partido Socialista Obrero Español y, por tanto, de eso que llamamos socialdemocracia. Así que, cuando hace algún tiempo, hace ya dos meses y medio, hace mucho, Chimo me dijo, oye, ¿estamos pensando en hacer una conferencia política para tratar de hablar de ideas en Valencia, de todos los socialistas de la comunidad? Inmediatamente le dije que sí. Primero porque, yo que sé, me pedís que lo de mis opiniones y yo os las doy, pero, por ser honesto, me interesan bastante más las vuestras. Las que queráis hacer cuando terminemos de intervenir, José Carlos y yo, vamos a tomar nota para todo lo que estamos haciendo ahora, que es, básicamente, cumplir un mandato de unos estatutos que tiene este partido que dice que en los congresos ordinarios, pues, está obligado a hacer ponencias, redefinir su proyecto y tenemos un mandato de Javier Fernández para llevarlo a cabo y lo estamos haciendo, yo creo que él mejor que yo, pero creo que los dos como mejor podemos. Es verdad que estamos ante un nuevo comienzo, ante una nueva oportunidad. Metidos en el triángulo este de las Bermudas, que un profesor de Harvard denominó el trilema de su propio apellido, Rodrik, que dice, oiga, mire, estamos en tiempos de cuestionamiento de las soberanías nacionales, en tiempos de modificación del concepto de democracia política y en tiempos sin retorno de hiperglobalización. Por tanto, si usted quiere tener una realidad globalizada y una cierta democracia política, tiene que renunciar al concepto clásico, tradicional, de soberanía nacional. Pero si a usted le da por tener soberanía nacional en contornos plenamente globalizados, va a tener que hacer graves renuncias en términos democráticos. Y si usted lo que quiere es tener una soberanía plena, de fronteras cerradas, de identidades puras y su pequeña esquinita plenamente democrática, que sepa que tiene que ir poco a poco avanzando hacia modelos de autarquía, de cierre de fronteras y de repliegue identitario. Por tanto, elijan, porque de las tres variables que definen básicamente el mundo desarrollado, ustedes tienen que quitar una de la ecuación. Las tres no van bien. Bueno, yo creo que hay espacios de la realidad que cuestionan este famoso trilema. Es verdad que en ese pequeño triángulo de las Bermudas están desapareciendo algunos, en este caso no barcos, pero sí certezas, de las realidades que teníamos completamente asentadas hasta la fecha. Hasta esta crisis de Lehman Brothers, que uno de los que mejor la ha explicado en España se llama José Carlos Díez y está aquí, de esta década de crisis constante que empezó siendo financiera, terminó siendo económica, después productiva, después social, después política institucional, esta policlisis perfecta que ha asolado básicamente a los principales países desarrollados del mundo y a unos cuantos de los países de la Unión Europea. La primera certeza que se nos ha ido es que las realidades políticas, tal y como estaban configuradas, están en un profundo proceso de mutación. En segundo lugar, que lo que parecía incuestionable en nuestro entorno europeo, nuestra pertenencia a una comunidad de valores, de principios, de soberanías integradas, que es multiplicativo del papel que estados pequeñitos como puede ser España o me da igual Chipre o me da igual Italia o me da igual Holanda, podían jugar por separado para empezar a tener un rol más grande en un mundo de 7.000 y pico millones de seres humanos, de un contorno de, en vez de 48.450.500.000 de seres humanos. Pero esa realidad de la pertenencia se está desdibujando. Hay unos tipos que nunca estuvieron del todo, pero que se han ido. Y se han ido del todo. El Reino Unido no va a volver. Tenemos que discutir las condiciones de su salida, pero no nos pongamos a rezar por su revuelta a casa porque no van a volver. Han tomado la decisión de irse. En segundo lugar, algunos procesos de pensamiento político, algunas familias ideológicas, que hasta ahora defendían una mirada abierta del ser humano, una concepción humanista dentro del espacio comunitario, del espacio europeo, y hemos visto como en algunos lugares de Europa, incluso, por ejemplo, los laboristas ingleses dicen ahora que el Reino Unido está mejor fuera que dentro, que los empleos disponibles en el Reino Unido son solo para las personas nacidas en el Reino Unido y que les va a ir mejor aislados que formando parte de un contorno compartido con otros 27 Estados miembros en esto que llamamos Europa. Por tanto, certezas ideológicas que se han ido desdibujando, realidades institucionales, políticas que se han ido desdibujando, y en tercer lugar, lo que ha sucedido hace poco. que alguien que nació en un plato de televisión ha llegado a presidente de gobierno y ha decidido gobernar contra todos los que viven en su país de una manera o de otra. La primera potencia militar del mundo, uno de los principales actores fundamentales de la historia de la humanidad desde el siglo XIX y el conjunto del siglo XX, y una de las principales palancas de cambio de lo que esté por venir de aquí en adelante en el siglo XXI. Por tanto, mucho en cambio, en ese triángulo de las bermudas, de realidades paralelas, que conforman aparentemente complejidades irresolubles. ¿Eso nos determina la existencia de una crisis aislada de la socialdemocracia? Bueno, yo personalmente creo que no. Y cuando veo los indicadores de voto que va a tener Martín Sul, según todas las encuestas, por encima del 30% que le puede ganar la partida electoral a Angela Merkel, sé que no. Cuando veo las encuestas en Portugal con el partido por encima del 41-42% de intención de voto, sé que no. Y cuando vengo a Valencia y me encuentro con Chimo, que sé que es el presidente de la Generalitat, sé que no. Por tanto, hay pautas posibles, partidos que ganan elecciones, y siempre, aunque últimamente se haya puesto de moda un poco lo contrario, las razones de lo que no sucede están aquí, no están fuera. Están aquí. Lo que le pasa al PSOE es responsabilidad del PSOE. Lo que le pasa a los socialistas no es responsabilidad de cambios de escenario, de lo que hagan otros actores, de lo que hagan otros partidos, no, es de lo que hagamos nosotros. Y podemos gobernar como aquí o no gobernar como en otros lugares. Podemos volver a ser una fuerza motriz de cambios políticos de transformación profunda o bajar los brazos y decidir que ya hemos terminado y que lo hagan otro. Bueno, yo no habría aceptado este mandato de la gestora de Javier Fernández para ponernos a definir el proyecto del partido si no pensara que las próximas elecciones generales las va a ganar el Partido Socialista Obrero Español. No lo habría hecho. Y sé que tenemos muchos pasos por delante. Sé que tenemos muchos pasos por delante. Pero quiero que los demos. Porque no es irresoluble ni es un mandato divino ni una condena divina esta frase que está siempre a mano, que antes citaba a Sandra porque está especialmente de moda, es verdad, de la crisis de la socialdemocracia. Yo creo que estamos ante un nuevo comienzo de verdad. Que las últimas consecuencias de esta crisis brutal las estamos viendo en el conjunto de Europa y también en nuestro país y que los escenarios políticos resultantes de este escenario de crisis van a tener como actor predominante de cambio en el conjunto de Europa a los partidos socialistas y a los partidos socialdemócratas. Porque si no, no hay opción de cambio. No lo hay. Teníamos algunos desafíos que creo que se han ido resolviendo bien. El primero que quiero compartir es el mismo que compartió ayer Miquel Iceta, el primer secretario de nuestros amigos y compañeros los socialistas catalanes, que ha valorado muy bien el acuerdo de las dos partes para que tanto los socialistas del conjunto de España como los socialistas catalanes sigamos decidiendo, caminando y construyendo juntos. Comparto plenamente las ideas de Miquel Iceta, cómo lo ha valorado, porque yo creo también que es un gran paso adelante que hemos dado entre todos para hacer del socialismo una fuerza más grande, más potente, más unida de cara a todo lo que está por venir. Y en segundo lugar, he visto algunos sucesos últimamente que me llaman poderosamente la atención. He visto que hay quien decide, los presidentes o los candidatos a la presidencia de algunas comunidades autónomas en un cambio de cromos, en un despacho. Nosotros tenemos el modelo de Chimo, que son unas primarias, ganarlas y terminar de presidente de la Generalitat. Es distinto, pero es el nuestro, el nuestro. Y no lo vamos a cambiar. Este va a ser un congreso con... Esta frase siempre me suena repetitiva, me genera un cambio, un viaje en la memoria personal. Un militante, un voto. Una mujer, un hombre, un voto. Y a mediados de mayo, en el mes de mayo, vamos a decidir quién es la persona que se encarga de ponerle cara y voz y de liderar al proyecto colectivo de los socialistas del conjunto del país. Bueno, yo creo que es una buena pauta, una definición de proyecto, un proceso de primarias con distintos candidatos, una persona que sale elegida, 200.000 compañeros y compañeras convocados y el inicio de lo que os decía que es, en mi opinión, un nuevo comienzo. Tenéis un poco de calor aquí ya. Por tanto, en este debate del famoso trilema de este triángulo, yo creo que no hay que elegir. Se puede apostar por un modelo de desglobalización regulada y no desregulada, con la que hemos tenido que nos ha traído hasta esta crisis. Se puede hacer un proceso o un proyecto o una propuesta o una apuesta por una democracia abierta, un concepto abierto de democracia, de una sociedad abierta frente a propuestas de sociedades cerradas que creen que cerrando la puerta y bajando las persianas todo lo que sucede fuera deja de influirte, que creen que replegándose identitariamente en pequeños cotos de certezas seguras siempre a mano que nos explican quién soy o que nos dicen quiénes somos, esto de lo que sucede a nivel global va a dejar de afectarnos porque ya hemos tomado la decisión de cerrar la puerta y la bajar la persiana, sino un proceso de sociedades abiertas, países que se ofrecen al mundo, que no reniegan de querer ofrecerse hacia afuera en términos culturales, en términos políticos, de participación en procesos globales o multilaterales, de toma de decisiones o comunitarios, que se ofrecen hacia afuera también culturalmente, comercialmente, comercialmente, ahora que tanto lo han criticado, ¿qué amenaza será el 1,8% que representa la tasa de exportaciones de Canadá con la Unión Europea para las certezas, seguridades legislativas y estándares sociales o laborales que tiene la Unión Europea? Bueno, básicamente ninguno, pero subyace en esa crítica a los acuerdos de libre comercio con países que son referencia en muchas cosas, empezando por el discurso político con respecto a la inmigración y los refugiados de uno de los tipos más valientes que hay en la escena internacional que se llama Joan Trudeau, que es el primer ministro de Canadá, con quien hemos cerrado un acuerdo a nivel comunitario que permite que las pymes en España tengan más campos de exportación, básicamente. ¿Pero qué subyace en esa crítica? La defensa de un modelo de sociedad cerrada, de uno de los ejes del triángulo, de una soberanía plena, completa, aislada, que no se roza, que no se impone en contacto, que no permeabiliza con realidades de otros países porque cree que bajando las persianas y cerrando las puertas se está mejor en Casita. Y en Casita básicamente lo que hay es un proceso de aislamiento que dejará de España un país sin nada que decir en los próximos 20, 30, 40, 50 años. Los socialistas queremos que tenga algo que decir. Por eso se puede apostar por una globalización regulada con normas de tráfico de funcionamiento de esos procesos de globalización, da igual si es comercial, económica, financiera, política o institucional. Una democracia abierta que define a una sociedad que se ofrece hacia afuera, hacia el mundo, que se da a los demás y que recibe lo que los demás tengan que darnos. Que aprende, que no se conforma, que no se encierra y que no se aísla autárquicamente de los demás y una soberanía integrada. Frente al concepto que el señor Corbyn parece que tiene o los de derechas en Reino Unido parece que tienen, los socialistas somos actores fundamentales de la integración de España en este viaje maravilloso de paz, de convivencia y de ampliación de ideas y de miras que se llama Unión Europea. Si uno se estudia la historia de la humanidad, da igual desde dónde quiera hasta la actualidad, solo hay 70 años de paz. Solo esto, los que los países europeos productores de 50 millones de personas muertas en las barricadas y en las trincheras de la Segunda Guerra Mundial dijeron oiga, miren, vamos a parar ya porque la tercera es la última. La Tercera Guerra Mundial será la última. Por tanto, apostemos por un espacio de paz, de convivencia, de integración y de enriquecimiento mutuo en un sentido polisémico del concepto de enriquecimiento de los países que formamos parte del entorno europeo. Y esto España lo ha sabido hacer en parte gracias al impulso de los socialistas en los años 80 y en los años 90 y de una sociedad que es la nuestra, la española, que tiene los indicadores de europeísmo y de confianza en el futuro de Europa más altos de los 27 o 28 Estados miembros. Por tanto, una globalización regulada para una democracia que define a una sociedad abierta de una soberanía integrada en entornos comunitarios, internacionales o transnacionales. Yo vengo de un lugar donde laten algunas similitudes en el País Vasco por complejidades culturales, etcétera, a las que hay aquí también en la Comunidad Valenciana o muy cerca de aquí en Cataluña, etcétera. Siempre me han hecho elegir, tenía que elegir si ser vasco, solo vasco y nada más que vasco, todos los días, de lunes a domingo, vasco y nada más que vasco. O solo español, también de lunes a domingo, solo español. No puedo elegir. Primero porque no está entre mis prioridades una patria, una nación ni una bandera. Cuando me pregunto quién es Edu Madina, hay veces que no me lo respondo hasta las 7 o las 8 de la tarde. Me cuesta saber quién soy yo, solo sé que soy Edu Madina y hay días que ni eso. Pero no encuentro una nación para definirme a mano y como mucho tengo varias. Hay una idea de identidades complejas, diversas, plurales, culturalmente, que hemos defendido siempre los socialistas. Huimos de las simplificaciones identitarias, de las patrias puras, de los contornos cerrados, de las naciones intocadas e intocables, siempre aisladas, siempre mejores que las de al lado, por supuesto, a veces rechazando a las que están justo enfrente. Hemos hecho un discurso distinto. Nosotros vemos una sociedad y no un pueblo. Vemos ciudadanas y ciudadanos, por cierto, iguales y libres, para definir todo lo que les compete a ellas y les compete a ellos. En contornos o en entornos de una cosa que es una estructura que llamamos sociedad, donde fluyen flujos de solidaridad a través de una cosa que hemos construido nosotros y alimentado mejor que ninguna otra fuerza política, por ejemplo, también aquí en la Comunidad Valenciana. Llamamos servicios públicos al servicio de dignificaciones de la vida humana, independientemente de la renta que tenga cada hombre, cada mujer o cada familia. Y lo hacemos en un entorno al que denominamos Estado. No le llamamos patria. Un Estado como espacio público que compartimos y al que nos vinculamos por una cosa que llamamos derechos y obligaciones de ciudadanía. Que, por cierto, nadie ha regulado ni legislado mejor que un tal José Luis Rodríguez Zapatero en sus ocho, nueve años de gobierno. Nadie. Nadie. Es marca de la casa. Es nuestra identidad. Hay quien se emociona, y termino ya para dejar a José Carlos su intervención, con banderas nacionales. Yo os prometo que lo he intentado. He intentado reducirme a mí mismo a una identidad nacional. Pensarme solo una cosa, aislado del mundo, autárquico en mí mismo y no me sale. Yo solo me emociono con banderas sociales, con principios y valores. Resulta que están todos en este partido y por eso me afilié hace ya unos cuantos años. Resulta que compruebo que además de una palabra es también un hecho cuando veo a Chimo, igual que a otros presidentes de otras comunidades autónomas, gobernar en base a esos vehículos que son ideas, que son principios y que son valores. Yo termino con Billy Brand porque me ha dado hoy por Billy Brand no haberme invitado. Vosotros lo habéis querido. Pero decía, ante el abismo de la historia de Alemania y sus millones de muertos, hice lo que los hombres y las mujeres hacen cuando llega el tiempo en que las palabras ya no sirven. Hechos, políticas concretas, transformaciones de la realidad. Las que hace Chimo aquí y en la comunidad valenciana y las que este partido va a hacer a través o a partir de las próximas elecciones generales, si nos lo creemos. No me quiero creer esa frase que dice una amiga mía sevillana de que la afición está mejor que el equipo. Yo quiero que el equipo esté mejor que la afición. Así que, ánimo de vuestra conferencia, de vuestros debates y muchas gracias. aplausos Gracias. Aplausos Gracias.